La canción ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza su duro, andando arriba, sin duda, a media vuelta. Danza su duro, la canción ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza su duro. Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete con tu pena, con alguien de besos que se te metió y no te deja quieta.